Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo videomapa del canal, hoy estamos en el mapa de territorio remoto Y nada, me habéis pillado aquí, pues esto, poniendo las melusis, que no sé ni dónde ponerlas, vamos a poner otra aquí por poner la última, la verdad No sé tío, siempre digo que melusis estaría mejor con dos banshee en vez de tres, tío Me he mojado las manos, he ido a limpiar una cosa del monitor, ¿sabes? Y lo he mojado más aún, tío, pero bueno, lo que hay, lo he dicho chavales, estamos en el mapa de territorio remoto Y nada, vengo a deciros antes de todo, antes de pasar con el gameplay, antes de empezar a matar como hacemos siempre Chavales, abajo en la descripción tenéis sorteo activo de un Battle Pass, quedan 24 horas, tío 45 horas para que acabe, si te quieres llevar un Battle Pass totalmente gratuito para cualquier plataforma Si eres de Play 4, si eres de Nintendo Switch, si eres de PSP, amigo, te lo llevas, así que lo he dicho Participa abajo en los comentarios, me iba a decir, participa abajo en la descripción, que como digo Es un Battle Pass gratuito, aparte, participas en 10 segundos, son 10 cositas Y la verdad es que merece bastante la pena, ¿no? Vale, pues se han plantado en 0, ¿no? Quiero decir, buenísimo equipo, tenemos, ¿no? Nooo, en la esquina, tío A la izquierda lo teníamos Fuck Literalmente que... Que bueno que han plantado en 10 segundos, ¿no? El mejor equipo, lo podríamos llamar, ¿no? De... De... De rupa O sea, tío, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué he estado pensando estos últimos días? Cuando me peleé y tal Dije Buah, ¿cómo me quedaría un tinte, hermano? En el pelo Dejadme abajo en los comentarios ¿Cómo me veríais con yo qué sé, tío? Con el pelo tintado Tipo Me ha recordado cuando he dicho tintado Me ha recordado una canción del... Del pavo este de... Ay, que se me ha ido el nombre, tío Con... Ay, se me ha ido el nombre, tío Bueno, una canción que escucho yo muchísimo Del Grammy No me acuerdo cómo... Se llama Grammy la canción No me acuerdo cuál es el artista El artista, perdón, que no sé hablar Tío, siempre lo escucho Se me acaba de ir de la cabeza, tío El... John Z John Z Literalmente, pero bueno, lo he dicho Dejadme abajo en los comentarios Si creéis Que... Tendría... Yo qué sé Si me veis con un tinte En el pelo Creo que se le llama así No lo sé, ¿vale? Pero si me veis con un tinte ¿Cuál sería? Tipo No trole... No troleí Pero yo qué sé Incluso Trolear me refiero Yo creo que un rosa No sé Pero rosa no es trolear O sea, trolear Yo creo que sería más un verde Un morado Pero yo creo que un rosa Un naranja Y todo eso Yo creo que me quedaría bacano Eh... A lo mejor se me va la olla Y tipo, este verano Me tinto, eh Te lo juro Lo que sí que es cierto Y que claro Como tengo 14 años Soy una puta rata todavía No puedo hacer las cosas por mí mismo Y... Y esto a mi madre Y todo eso No le mola En toda parte Que son muchas movidas No sé si mi... Si mi peluquero podría tintar Pero bueno Se podrían hacer cositas No sé, no sé Dejadme abajo en los comentarios Dejadme abajo en los comentarios Tipo Es lo que no me mola Es lo que no me mola de mi edad ¿Sabes? Puedo... Que no puedo hacer las cosas Que haría Si tuviese 18 años Por ejemplo O si fuese mayor de edad ¿Sabes? Pero bueno Que lo entiendo también, eh Que lo entiendo Y no me quejo Por eso es simplemente Pues yo que sé ¿Sabes? Ya saben, chavales Un like, una suscripción Se agradece mucho Gracias por tanto apoyo Eh... Le tengo que dar más caña a YouTube Ya sé que estoy subiendo Tres vídeos diarios Pero quiero subir cuatro ¿Vale? Más que nada porque Ya ha salido Hiper Escape Eh... Y le vamos a dar mucha caña Yo por lo menos Que ya he metido hasta solos Así que vais a tener... Vais a tener bastantes vídeos De Hiper Escape, chavales Así que eso Eh... Intentaré subir cuatro vídeos diarios En este... En este mes Nada, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Voy a bajarme por lo menos Un segundo Que lo escucho alto Ahí Buena Buena, amigo Buena Dale ahí Eh... 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 Al entrar Bueno ¿Y Sunshite? ¿Por ahí? ¿Y Sunshite? No, es... Giu jiu Nada, es... Vamos a remontar esto Vamos a meterle la siguiente ronda Y lo dejamos fenequetado 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 Que es un normal Cuando estoy así, tío De movimiento, chavales Ayer Vine de la piscina De estar con la familia, tío, ojalá seguirme otra vez Hermano, te lo juro De estar con la familia, tipo, bañarme por la noche De chill, tal, no sé qué Con la música, guau, es que es la polla Tío, tipo No sé, tener una piscina, tío, es lo mejor Que hay en el mundo, te lo juro, tío Te lo juro, tío, yo soy muy pesado con esas cosas Pero es que Es mi puto sueño, tío, tener una casa con piscina Hostia, le he dado a Windows sin querer Una casa con piscina sería Lo mejor del mundo, tío, invitar a tus colegas Tipo, pasarte una noche Tipo, a las 1 de la mañana, estar reventado Te tiras a la piscina, te pones tu música Chilin, tal, guau Una locura, chavales, una locura Tipo, ¿cómo estáis viviendo El verano, qué sé Bueno, verano, en Argentina por lo menos Es invierno Así que imaginaos Pero bueno, lo que sea desde España No sé si en México, todo eso sea También, no estaréis en verano Estaréis estudiando ahora Estaréis en pleno estudio Aunque ya por el tema del COVID y todo esto Joder, no sé para qué digo el nombre Eso es un normal Pero bueno, lo que hay Por el tema este del virus Estaréis más parado o lo que sea Aquí nosotros ya estamos más chillin Un poquito Y sinceramente, tipo Mi verano, tío Se me ha ido la saturación de la cámara No, no Vale, no, no, no Eh, tipo Mi verano es Ir Algún Casi todos Bueno, casi todos los días Pero Un día de la semana, tío Mínimo Irme al campo Con la familia Pasarla de puta madre Hablar Pensar Y ya Toda la semana En mi maldita habitación Grabando Ese es mi verano Y os lo juro Que me lo paso de puta madre Colgado Te lo digo Nada, no sé, tío Estoy muy cómodo, tío Estoy súper cómodo últimamente Eh, sí que es cierto que como digo Quiero meter otra marcha En el canal de YouTube Quiero Darle más caña aún De la que le estamos dando Que tengo Ahora sí que sí Tengo el tiempo totalmente libre Antes sí que es cierto que Pues Tenía menos Aunque seguía teniendo Porque los estudios Este curso pasado La verdad es que No estudiaba una mierda Las cosas como son Pero bueno Es lo que hay Ya sabes que el tema De los estudios y todo eso Aunque Es una mierda Quita, quita tiempo ¿Qué me vas a venir? ¿A luchar por aquí, no? Sí, 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 sí Me gusta Me gusta, me gusta ¡Me va a chanta! ¡Apa abajo, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A chanta! ¡Me lo preferís Le hemos hecho! ¡Yu! ¡Ja, tonto! Que no me da el drone ¡No, no, no! Es que no me da el drone ¡Guau! ¡Guau! Soy Formula 1 Ahora mismo Tú, vale Perfecto Me gusta, me gusta, me gusta Vale Vamos a aprovechar Que tenemos el drone este Vale No, no saques Saca el drone, saca el drone, amigo Ah, vale Malo Malo No, tío Tengo un drone No, tío ¡Ah, sí! Los atacantes han encontrado una bomba Defienda Qué puta madre esto, en verdad ¡No! ¡Buah! Solo está vivo Uno de los atacantes ¡Vamooos! ¡Coño! ¡Vamos ahí! ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! ¡Jos! ¡Volando, chavales! ¡Me cago en Dios! Eso, yo Casi No sé, tío Estoy Estoy enérgico, tío Estoy súper contento Últimamente estoy súper contento, tío ¿Qué, qué, qué diga? Estoy súper contento conmigo mismo, tío Con todo en general Con la familia Estoy de puta madre Que siempre Pues está el típico roloce, ¿no? Y ahora mismo no, tío Ahora mismo estoy de puta madre Con la familia Estoy súper cómodo Se me notan los vídeos Sabes, muchos Sí que es cierto que hay muchos vídeos Y yo lo digo sin problema Que a lo mejor no estoy lo animado Que me soléis ver siempre O lo que sea Pero Pero últimamente, tío Estoy a full, tío Estoy súper contento Con lo que tengo Con lo que estoy consiguiendo Con YouTube Sobre todo con YouTube Y... Y nada, tío Que esto es todo gracias a vosotros, chavales Ya sabéis Muchas gracias a todos En serio Por tanto apoyo Que ya que Lógicamente no A ver, yo soy sincero Con vosotros El mes pasado Íbamos con la moto Bueno, no Íbamos con el Ferrari Íbamos con el McLaren Eh... Literalmente Sub... Vamos, bajando una cuesta Llevamos súper rápido Creciendo tanto de sub De visitas en general Ahora este mes Pues nos hemos estabilizado Un poquito Que era normal Lógicamente Pero... Yo qué sé, tío Estoy igual de cómodo Que siempre Mmm... No sé, tío Estoy súper contento Por cómo estoy con la familia Colegas Eh... Con todo, chavales De verdad Y nada, lo he dicho 2-1 Bien, me gusta Me va a beber un poco de agua Debe usar el drone Para localizar una bomba Y nada Vamos a ver qué podemos hacer Lo he dicho 2-1 Hay que meterle esta ronda Es muy importante Hay que meterle esta ronda Está nice Y... Y nada que eso, tío Que eso Que... Que de puta madre Que estoy, tío Últimamente, ¿sabes? Nice Vale Eh... Que están en fiesta De primeras Hostia No, no Y esos alambres Ahí que pintan Bro Hostia Que sí que están en fiesta Tú La ha amado Que sí que están en fiesta Brother Pero no hay nadie En el punto, ¿no? Qué raro Me parece raro, tío No hay nadie En el punto Otáfato Parece raro Y cojones, tío Un paso Vamos a ver qué podemos hacer tú Vamos a ver qué podemos hacer tú Pues nada, pues escúchame Voy a entrar por garaje Aunque, a ver Lo más seguro Es que tengamos un garaje 100% Aunque no hay nadie En punto What the fuck Que garaje es clear, guys B es clear, guys Vale Voy a entrar de una, chavales De una Me vas a piquear ¿Seguro? ¿Seguro? El Perax ya no está en nuestras manos Me está aguantando el piso El pavo Fuck Pues se nos va a complicar Se nos va a complicar Esto en ataque de chavales Se nos va a complicar Esto en ataque Sí, 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 sí Yo creo que sí Se nos va a complicar mucho Porque parece que nuestro equipo No se va a atacar Yo me incluyo La verdad que esta ronda No he hecho nada Pero bueno Veremos a ver Hay que meterle Hay que meter esta ronda, tío Todo Tenemos que salir, ¿eh? Chavales Hemos que gustar No vamos a Me tengo que marcar un Rouse La mano Tengo que marcar un Rouse Me ha pillado una Sofía, chavales Y que sea lo que Dios quiera Vamos a intentar rocear Yo que sé ¿La vamos a jugar? Creo que atrás Literalmente No tienen nada Hostia, hemos respawnado Mal, tío Nos va a joder esto mucho, tío Nos va a joder esto muchísimo Fuck Atrás creo que no Vale, pues voy a dronear, chavales Va a dronear Yo creo que es lo mejor Va Hostia que se voy a entrar Hostia que se voy a entrar The bunny is clear, guys Can't hear, can't hear Can't hear, can't hear Can't hear, can't hear Go plan, go plan Thatcher Go, go, go Ah, que no la he puesto No la he puesto bien No he puesto bien la Claymore, tío Qué penoso, tío Es penoso, tío Go, jackal, go Push Tío Nice, one more He's the fusion Tío They don't have No No Hostia Qué suerte ha tenido este señor Buah Literal tú La Claymore, hermano La Claymore Que la he puesto mal Por querer apurar La he puesto mal La Claymore, tío Fuck Había uno Había uno injured, tío Dios 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 Hostia Buah Casi se complica, chavale mía Dios santísimo Fuck, tío Fuck Casi se complica, tío Bueno, está bien, está bien Vamos a pillarnos Que no pillamos, ¿sí? Me voy a coger una Doca Ivy, hermano Voy a cogerme una Doca Ivy, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que una Doca Ivy Entra fresca ahora mismo, ¿eh? Bueno, pues nada Pasamos con la Ronda Lecho Vamos a ganar esto Vale, está en abajo Un compresor Así que vamos a ver Qué podemos hacer Y nada, lo he dicho Vamos a llevar cuidado Con el tema de los De los Spampeak y demás Y nada Es el hecho Vamos a darle caña Mira, va Ahora, espero que no se me esté escuchando Saturado También lo digo Porque me puedo cagar vivo Porque En el OBS Claro Lo tengo Lo tengo tal Y cuando hablo Sale la barra roja Y no me da buena espina La barra roja Te lo digo Que la barra roja No me No pinta muy bien La barra roja También te digo Ya va Vamos a darle caña Vamos a ganar esto Vale A ver, está en compresor Lo he dicho Están aquí abajo En teoría, ¿no? ¿Y por qué no hay nadie? Escúchame, me meto Tiro llamada Mordos Hora de despertarlos Con una llamada ¿Quién está aquí, Jackal? Chavales, ¿cómo la he podido cagar tanto, tío? ¿Cómo la he podido cagar tanto que esto va a ser la partida, literalmente? ¿Cómo la he podido cagar tanto, tío? ¿Por qué voy a por ese móvil, tío? ¿Alguien me lo explica? One is on the future and one is on the side, guys No, pero no Literalmente la acabas de cagar, tío La acabas de cagar, Pablo La acabas de cagar Lama Nos metemos en pólvora, chavales Nos metemos en penaltis Bueno, penaltis A ver, esto es antes de penaltis Eso es pólvora Como he dicho Penaltis son cuando vayamos 4-4, eh Que literalmente Amigo, amigo No, no te pases Amigo, ahora te vas Ahora, ahora Ahora Te la vas a llevar ¿Dónde estás? Eres tú, ¿no? Asoma Asoma, amigo Que te lo voy a explicar yo He's on the side, he's on the side Go, kill Nice Nice Let's go Nice Buena, buena, señores Buena Buena, chavales Me gusta, me gusta Me gusta Nomás Un 4-3 al marcador Cristiano Cristiano Ronaldo Nos metemos en los penaltis Cuidado Cuidado Terreno pantaroso Ahora mismo Estamos en el segundo tiempo De la porra Ahora mismo Estamos en el segundo tiempo De la porra Charly Como se complique esto Nos vamos al pozo Literal, tío No sé, no sé A ver, le caña Chavales Lo ganamos o no Dejadme en los comentarios Si dices que no lo ganamos Te meto Te meto Permaban Del canal Perdón, perdón No, no Perdón, perdón Nada, lo he hecho Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Hay un par Después del par Vale He hecho Vamos a darle caña Me va Lavandería, entonces Me gusta, me gusta Me gusta Lavandería Buen punto Tenemos meluses Me voy a poner meluses En las escaleras Como si fuese Jesucristo Si fuese Jesucristo Aquí no puedo, ¿no? No puedo hacer un bubble Ni nada Fuck Se complica entonces Aquí tampoco Lo puedo dejar Y aquí tampoco No sé, tío Voy a dejarlo aquí No sé por qué No, es que aquí Aquí literalmente Que es la mayor Puta mierda Que he visto En mi vida Voy a dejarlo aquí, sí Pero como Entra en para luego Estamos mordos Literal Voy a dejar otro aquí En el site Mala Y voy a dejar otro atrás Voy a dejar otro atrás Por si acaso Atrás, atrás Traca atrás Lecho Malo Malo ¿Qué pasa? Lo que se da, amigo ¿Qué fue lo que se da? Lo que se da 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 Están debajo mío Venga, es un normal Ya a ver esto ¿A ver esto? No ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ha venido Jesucristo Y le ha pegado Buena Impresionante jugador Impresionante jugador Chavales Like Suscripción Y GG Vamos Let's go Tere, 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 tere Fálvula Let's go Que ha matado El lío Ha matado La boca A ver Ha matado El lío Una nada La boca Puede ser No sé Esperamos Esa interrogación Es la mejor interrogación Que he visto en mi vida Bendecíose al señor Y la virgen santísima Gente Like Suscripción Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Adiós Adiós